Paz y bien, hermanos, saqueo un convertido a Jesús, la mitad de los bienes se la doy a los pobres. Humilía para el domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo C, leyendo el Santo Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 19 del texto sagrado. Escuchemos, hermanos, en directo el texto evangélico. Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Cogiendo más adelante se subía a un sicómodo para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero saqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa. Pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hermanos, al acercarnos con reverencia y amor al Santo Evangelio, podemos tomar perspectiva desde diversos ángulos. Tomar una frase, tomar incluso una sola palabra, y hacer de ella el manantial de nuestra reflexión. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Así murmuraba la gente cuando vio que Jesús se sentaba a la mesa con gentes de mala fama. Un pecador. Esta palabra la analizábamos el domingo pasado en el Evangelio del Fariseo. Yo soy un pecador. Un pecador. Y veíamos el testimonio tan impresionante que dio el Papa Francisco de sí mismo cuando le preguntaron quién era Jorge Bergoglio en la famosa entrevista que le hizo un jesuita. Yo soy un pecador. No hace falta repetir la reflexión que entonces hacíamos. La liturgia de hoy nos invita a considerarnos pecadores. Lo que somos. El libro de la sabiduría nos estimula con unos pensamientos muy hermosos recogidos en la lectura primera de hoy. Te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no abandonas nada de lo que hiciste. Pues si odias algo no lo habrías creado. Es hermoso ver el mundo así. Todo el mundo envuelto por la misericordia de Dios. Todo lo que Dios ha creado. Ha nacido de su corazón bondadoso. Todo. Absolutamente todo. No hay un Dios del bien y un Dios del mal. Como fingieron los antiguos. La teoría de los dos principios para explicar la contradicción del mundo y del propio corazón. Hay un solo Dios y todo lo que Él ha creado es bueno y muy bueno. Desde este optimismo teológico hay que considerar también los pecados de la humanidad. Mis propios pecados. Desde las páginas más antiguas está dicho que Dios es rico en misericordia. Tardo a la ira y rico en perdón. Y este teólogo del libro de la sabiduría, que es el libro último, cronológicamente, del Antiguo Testamento, hace esta reflexión bondadosa. Que Dios pasa por alto los pecados de los hombres. No los castiga como merece nuestros pecados. Es compasivo. Aguanta. A ver si el hombre, por esta tolerancia divina, entra en razón, se arrepiente. En el Evangelio de Mateo, de hoy, Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Los recaudadores de impuestos o publicanos eran tachados de pecadores nada más que por su profesión. Los fariseos, para no contaminarse con los pecadores, no comían con ellos. Pero Jesús comía con la gente de Estafán. Y si comía con ellos, es porque los admitía a otro banquete que él traía. Jesús dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Y es necesario, es la misión que Jesús había traído a este mundo, comer con los pecadores, comer conmigo. Porque Jesús me invita a compartir su mesa. Hermanos, cuando venimos a la Santa Misa, lo lógico es que deberíamos comer todos, comulgar todos, estar preparados todos por el arrepentimiento y la confesión, si necesaria, para participar en este banquete espiritual del cuerpo y de la sangre de Cristo. Las comidas del Señor en su vida, y muy especialmente las comidas que tiene después de su resurrección, nos evocan ese banquete pascual de cada domingo al que somos invitados los cristianos. Zaqueo, Zaqueo, y aquí cada uno tiene que escuchar su nombre, pronunciado por los labios de Jesús. Hoy tengo que hospedarme en tu casa, hoy tengo que comer contigo. Recordad, hermanos, aquel bello texto del Apocalipsis. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. En una fórmula de alianza recíproca. Lo que pasó en aquella comida fue algo prodigioso. Un milagro de conversión. En medio del banquete festivo, se levanta Zaqueo como para dar un brindis y dice, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Este fue el brindis. Estas palabras de Zaqueo son la revolución social de los cristianos. El que se ha convertido a Cristo, el que entiende que Jesús introduce en el mundo una vida nueva, que es la vida del amor, bien pronto sacará las consecuencias. La primera es la justicia. Si he robado, tengo que reparar el fraude cometido. El viejo adagio moral decía, No hay perdón sin restitución. La generosidad de Zaqueo es abundante. La restituyo cuatro veces más. La ley no obligaba tanto, sino en casos muy señalados. La sociedad cristiana, esa comunidad de hermanos que Jesús quiere construir, no puede saltarse la justicia. La justicia, en su sentido más común, de dar a cada uno lo que le pertenece, es esencial en todo orden humano. Y los cristianos en sus relaciones humanas, por ejemplo en las relaciones laborales, deben ser los primeros en cumplir la justicia y las leyes justas. Pero con la justicia sola no construimos las verdaderas relaciones de la comunidad cristiana. La justicia es necesaria, pero no basta. Zaqueo dice, Mira Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Los bienes en la comunidad de los hijos de Dios son para compartirlos, para disfrutarlos y compartirlos, sin olvidar que para Jesús los pobres tienen un puesto preferencial. La última palabra de la escena la tiene Jesús, el Maestro, el Señor. Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es Hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús otorga a Zaqueo su verdadera categoría. Zaqueo no es un pecador, es un Hijo de Abraham con todos los privilegios del pueblo elegido. Hoy ha sido la salvación de esta casa, de toda esta familia. Jesús ha venido precisamente para esto, para traer la salvación, la alegría y la paz. Amén.